¿Qué es Mario Vega? Gracias por acogernos aquí en tu territorio y brindarte a tener esta breve charla con nosotros. Muchas gracias a vosotros por venir hasta aquí. Siempre es un placer venir por aquí. Yo soy Santos Casado, él como decíamos es Mario Vega y estamos en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón en la Comunidad de Madrid con vistas a ampliar el espectro de distintos profesionales, distintos perfiles profesionales que trabajáis de un modo u otro, de manera más central o más periférica, en áreas protegidas pero con el cambio climático como el centro de nuestro interés en esta ocasión. ¿Cómo describirías tu trabajo cotidiano Mario? En tu caso es un perfil más de educador, trabajas en educación ambiental, pero en tus propias palabras, ¿cuál es tu trabajo diario aquí en la Reserva? Bueno, pues mi trabajo es como educador ambiental en este centro de educación ambiental de la calle de Montejo y es un programa de educación y sensibilización ambiental. Nosotros recibimos en torno a 25.000 personas al año, eso supone que por cada uno de los educadores, educadoras ambientales, pues tenemos secuestrados a unas 2.000 personas durante, secuestrados quiero decir cautivos, durante una hora y media o dos horas en las que están bajo nuestras garras, en las que les intentamos transmitir valores ambientales, tocarles la sensibilización ambiental con algo que surja durante el paseo, con algún acontecimiento que suceda en ese momento delante de nosotros, puede ser el vuelo de una mariposa, puede ser la floración de una especie o una especie migratoria. Muchas de nuestras especies con las que convivimos a diario en nuestros recorridos forman parte de un proyecto de seguimiento fenológico y que esto tiene relación con, bueno, pues con esta recogida de datos como indicadores de esta situación de cambio climático. Todo esto lo intentamos transmitir. A ver, en mi caso es muy vocacional. Porque además tu formación de origen, lo digo un poco para abrir el abanico de posibles formaciones que luego nos llevan a trabajos en este ámbito, es en el ámbito de las bellas artes y no... Sí, sí, sí. Yo soy licenciado en bellas artes. Mucha gente me pregunta, ¿y cómo? Puede ser que te interese tanto la naturaleza o cómo... Bueno, es que todo está relacionado. Todo está relacionado efectivamente. ¿Cuántos años llevas aquí en el Alledo, en la Reserva, trabajando en estos programas? Bueno, aproximadamente. A ver, como educadora ambiental ya son 32 años o... Sí, sí, sí. ¿Crees tomate? Claro. Y siempre he estado trabajando en diferentes programas, ya sean, sabes, desde la administración, diferentes ámbitos. Pero vamos, aquí en la Reserva de la Biosfera, cerca de 15 años. La verdad es que ahora mismo no... Y en ese marco temporal, justo ahora nos mencionabas que dentro de los contenidos que tenéis ocasión de trabajar con los visitantes durante sus visitas, habéis introducido cosas que tienen que ver con fenología y, por tanto, que se relacionan con cambio climático. Pero ¿cuándo ha entrado, aprovechando que tienes esta experiencia dilatada, ¿cuándo ha entrado, por así decir, en nuestras vidas, de verdad, la temática del cambio climático? Quiero decir, llevamos mucho tiempo oyendo hablar de ello, pero como profesionales que lo incorporamos a nuestro repertorio de acciones o de trabajos, ¿dirías que es algo reciente o lleváis, en este caso, más tiempo? No te digo la fecha exacta, pero ¿cuál es tu experiencia? Pues llevamos, desde luego, que más de una década, pero últimamente ya es un argumento, es un centro de interés, ¿no?, que lo recibes prácticamente a demanda del visitante porque surge en todos los grupos, en todas las visitas, pues alguien te pregunta o más de una persona te pregunta acerca y ¿notáis que el cambio climático esté afectando en algo? Bueno, ahora ya es un tema casi cotidiano, de conversación. La pregunta muchas veces te la dirigen, pues, a ver cuál es tu opinión sobre ello, pues porque detectas en esa pregunta que tiene cierto escepticismo. Yo a veces ya les, muchas veces respondo, mira, ahora mismo es como si alguien va a un congreso y dice, no, no me creo la ley de la gravedad. Y bueno, pues, o sabes, o... Pues justo por ahí te quería preguntar, respecto a esas dificultades de comunicación que se dan en todos los sectores, se dan con la sociedad en general, se dan con los políticos, se dan con el sector empresarial, en ese trabajo cotidiano en el que estáis comunicándoos con el público visitante, ¿dónde crees que en el tema de cambio climático están un poco las claves para poderlo explicar bien, para superar ese escepticismo, esas suspicacias? ¿Hay algún elemento que tú nos puedas identificar como particularmente crítico o interesante? A ver, yo creo que en educación ambiental hay que siempre intentar lanzar mensajes en positivo, mensajes amables, no podemos caer en el alarmismo. En unas imágenes, en escenarios apocalípticos, bueno, tenemos que trabajar de una manera más amable y sobre todo y principalmente con todo nuestro público infantil y juvenil, porque es una realidad con la que estamos conviviendo día a día. Y la gente joven no tiene a lo mejor la perspectiva, y los niños no tienen la perspectiva de hace unos años, le pueden decir a los abuelos, es que antes nevaba más, antes no sé qué, pero yo no la he vivido. Entonces, claro, tenemos escenarios que se te, ¿sabes? De futuro, proyecciones de futuro muy alarmistas. Yo creo que puede ser un error trabajar con el alarmismo, pero sí que hay que transmitir la necesidad de, en los ecosistemas, en un ecosistema forestal como el nuestro, en este ámbito en el que trabajamos, dar el valor a la biodiversidad, algo que es fundamental para entender la resiliencia de los ecosistemas. Es posible trabajar anticipándonos a lo que pueda suceder, en alguna medida, tal vez, o sea, no podemos olvidar hacer acciones en positivo, de incrementar la biodiversidad con plantaciones como las que estamos haciendo, para ir facilitando que en un futuro tengamos esa diversidad que puede hacer más resiliente este entorno. Y en todas estas acciones que estás desplegando, tanto las educativas como las más prácticas, aunque siempre tienen un valor educativo, dirías que cambio climático o trabajar desde el punto de vista de cambio climático y áreas protegidas ofrecen una sinergia, es decir, las áreas protegidas, en este caso hablamos de una reserva de la biosfera, del propio Ayer de Montejo como espacio singular, ¿crees que hay un espacio de colaboración particularmente prometedor entre áreas protegidas y cambio climático? ¿Cómo lo vives tú? Sí, yo desde luego que creo que debe ser así, los espacios naturales protegidos deben ser, en uno de sus objetivos, pues espacios demostrativos, de aprendizaje también. Son espacios que nos ofrecen una gran oportunidad para aprender, con lo que está sucediendo y prepararnos para adelantarnos de alguna manera. Claro, sí. Entonces son espacios, sobre todo, que ofrecen oportunidad. Bueno, pues mucho ánimo en esta tarea y no sé si antes de finalizar esta conversación hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero, algo que quieras añadir o aportar antes de concluir, Mario. Bueno, pues mira, una de las acciones o de los programas con los que estamos muy contentos, ya llevamos una trayectoria de unos cuantos años es el trabajo que hacemos con la comunidad educativa de estos pueblos, de la reserva, en el colegio de Montejo. Entonces los niños y las niñas que hacen las actividades con nosotros, luego son los que transmiten en las familias esta información, este conocimiento que les vamos ofreciendo, que van incorporando de una forma práctica y que no saben exactamente a lo mejor la importancia de algunas acciones que están haciendo casi como juegos, pues, ¿sabes? El beneficio de la conservación de la biodiversidad o el mantenimiento del huerto, que son muchas veces, claro, son cosas que en un futuro se darán cuenta que están contribuyendo a mitigar todas... Temas muy globales, de un alcance muy grande, pero que se trabajan desde la práctica local y en este caso con chavalines tan pequeños, no sé de qué edades estamos hablando. Bueno, de primaria, infantil y primaria, sí, sí. Pues qué bonito, y además, claro, de la comunidad escolar local, de los municipios de la zona. Pues nos quedamos con este último proyecto, que además nos ayuda a plantear estos temas en clave de futuro, ¿no?, de las nuevas generaciones y ojalá que haya muchos proyectos similares que nos ayuden a que esos chavales, pues, de esa manera natural y en contacto con su propio entorno, pues empiecen a trabajar en estos temas. Muchas gracias, Mario, por todo lo que nos has contado y hasta otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.